¿Qué es el NPS? Nosotros como Econ Beach somos una agencia 360, partner de Magento. Nos dedicamos básicamente a dar un servicio completo a nuestros clientes. Lo que hacemos es tanto la parte de estrategia, la parte de marketing como la parte de desarrollo. Nosotros veníamos de grandes empresas y lo que nos habíamos dado cuenta muchas veces es que la parte tecnológica no mira por la parte del negocio. O hasta entonces, o hasta hace muy poco, la parte tecnológica no estaba alineada con el negocio. Nosotros como veníamos de la parte de negocio para implementar proyectos tecnológicos nos dimos cuenta de que hacía falta una visión global por parte de un proveedor. Que al final te estuviera dando tecnología pero te estuviera dando la parte de negocio. Y al final es un poco en lo que nos especializamos. Damos absolutamente, prácticamente todos los servicios que necesita una tienda online para lanzar o para evolucionar. Me voy a quitar un poco todo lo que hacemos, porque tampoco es que aporte clientes que tenemos, con los que trabajamos, algunos bastante conocidos. Y empezamos un poco con la parte de NPS. La parte de NPS al fin y al cabo es intentar convertir a tus clientes en embajadores. Al final un poco de lo que se trata es de hacerle una pregunta decisiva a un cliente. Un cliente cuando queremos saber si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal, ¿qué le preguntaríamos? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Bueno, es una pregunta. Pero una pregunta mucho más recomendable es, ¿me recomendarías? Si una persona realmente ha tenido una muy buena experiencia contigo, te recomendaría. Entonces, una pregunta tan simple como esa, desarrollada en principio o patentada, por decirlo de alguna forma, por parte de este señor que parece tan casposo, igual que podríamos decir que Michael Porter, que es la ventaja competitiva, que tiene cuarenta y tantos años o cincuenta años, al final son conceptos que aunque sean muy antiguos, aunque estemos en Internet, siguen siendo muy vigentes. La ventaja competitiva, si yo os digo que Hawkers lo que utiliza es una ventaja competitiva, todos decimos, ostras, qué bien la ventaja competitiva. Pero la ventaja competitiva es algo que es inherente al comercio, a la comercialización de productos, a la comercialización de servicios. Entonces, una de las partes que este señor, que igual a lo mejor en el futuro a nosotros nos ven como este señor, dentro de cuarenta años, lo que hizo es decir, bueno, ¿qué probabilidad de recomendación va a tener un cliente mío? Si la mayoría de mis clientes me están recomendando o me van a recomendar o no tienen intención de recomendarme, lo estoy haciendo muy bien. Y si tiene una baja probabilidad de recomendación, evidentemente no lo estoy haciendo bien. Al final NPS lo que está buscando es exactamente esto. Con una pregunta muy directa y muy clara que todo el mundo sabríamos responder en cuestión de prácticamente milésimas de segundo, empezamos a obtener muchísima información. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto evidentemente va englobado en un contexto muy digital que es en el que nos estamos debatiendo todos los días, pero realmente lo que nos da es una herramienta para poder hacerlo de una forma también muy tecnológica y muy avanzada o muy simple, más bien, por decir, perdón, no avanzada. Una vez que nosotros hemos hecho esa pregunta y hemos obtenido por parte del cliente la puntuación, de lo que se trata es de hacer una pregunta abierta. ¿Por qué me recomendarías o por qué no me recomendarías? Y a partir de ahí sí que es cierto que empezar a obtener información, ir catalogándola e ir analizando realmente qué es lo que responden los usuarios. Si os dais cuenta, al final el sistema NPS lo que está haciendo es simplificar mucho y darle la oportunidad, una oportunidad muy fácil al cliente de expresar cuál es su opinión respecto a nuestro negocio. Entonces, nosotros normalmente huimos de grandes encuestas. Cuando de pronto te dicen, ¿qué opinas de mi site? Y entras y dices, pero la de mía, son solo 5 minutos, que no tengo 5 minutos para responder a una encuesta. Entonces, solo con esta información, a partir de aquí, se saca una información, como veremos más adelante que hemos puesto, traigo un ejemplo, que se saca muchísima información de muchísimas tendencias por parte de los clientes. Bueno, ¿por qué no se utiliza en muchos casos? Porque la fidelización en muchos casos, muchas empresas, no es el momento en el que tienen que estar o no tienen los recursos. Normalmente estamos preocupados más de vender y muchas veces incluso puede llegar a veces a que no sabemos ni qué estamos vendiendo, ni por qué lo estamos vendiendo, que hay mucha gente que monta negocios sin saber realmente cuál es su objetivo final. Y no tienen un conocimiento realmente de la herramienta. Que existan herramientas que nos faciliten realmente tenerlo implementado en la operativa normal de un comercio o de un negocio. Bueno, ¿nosotros por qué lo ofrecemos? Bueno, porque al final sí que es cierto que venimos del mundo online, somos un mundo online, pero realmente nos faltaba una parte en todas las analíticas que hacíamos. Siempre estamos interpretando lo que hacen nuestros clientes cuando tenemos las analíticas en frente, a través de analytics, a través de herramientas más avanzadas, a través de mapas de calor, a través que evidentemente son grandes herramientas, pero esta lo que hace es complementar. Aquí directamente lo que estamos haciendo es preguntarle a mi cliente. Y no estar interpretando qué es lo que está haciendo mi cliente. Que hay que ser bueno y hay que tener experiencia en interpretación de datos. Aquí realmente tenemos una opinión directa si me va a recomendar o no me va a recomendar y el por qué. Con muy poquita información sacamos una información muy directa del cliente. Bueno, básicamente es lo que os he comentado. NPS al final, ¿qué es lo que nos brinda? Alta participación. Normalmente como son encuestas muy cortas, o como son encuestas muy cortas, es una única pregunta, lo que tenemos es una capacidad de respuesta por parte de los clientes tremenda. Probablemente estemos multiplicando por 4 o por 5 el número de respuestas de una encuesta habitual o tradicional. Por otro lado tenemos que es objetiva, porque no le estamos incentivando al cliente. Veréis muchas encuestas que hacen muchas empresas que te dicen, respóndeme a esta encuesta y te doy 5 euros de descuento en la próxima compra. No tiene mucho sentido. Lo que estamos buscando aquí es que el usuario nos dé su opinión de forma libre e independiente, por decirlo así. Es un feedback espontáneo, como os decía, y al final son conclusiones inmediatas, porque vamos a poder empezar a sacar información muy rápido. No tenemos que hacer un gran análisis de informes o de X preguntas de 5 minutos que ha estado respondiendo un cliente y a partir de ahí ver si lo que me ha dicho en un sitio cuadra con lo que luego me ha dicho en otra pregunta de control, etc. sino que aquí realmente vamos muy directos a las conclusiones. ¿Cómo funciona? Como todo proceso, evidentemente se define cuáles son los objetivos que queremos obtener, buscamos qué tecnología. Nosotros en este caso utilizamos la tecnología de Referion y a partir de ahí empezamos a analizar los resultados. Y a partir de ahí, una vez que hemos analizado resultados, seguimos utilizando la herramienta y vamos haciendo puntos de control, vamos viendo si las acciones correctoras van funcionando y vamos incrementando el rating que nos van poniendo nuestros clientes. Os voy a poner un ejemplo. Costuratex es un cliente que no era nuestro, venía heredado y nos pidió realizarles el plan de marketing completo. Una de las cosas que nosotros hicimos, evidentemente, es analizar todos sus datos de Analytics, hacer mapas de calor, estuvimos analizando todos los datos que ya tenemos con anterioridad del cliente y del consumo de sus clientes, tickets medios, el tipo de producto que tenía, los márgenes que manejaba, absolutamente todo su negocio. Pero una de las métricas que queríamos utilizar es el NPS. Vamos a ver cómo están realmente tus clientes desatisfechos con el servicio que ofreces y realmente qué ventajas estás teniendo respecto a competencia tuya. Porque incluso cuando tú haces análisis de competencia y empiezas a mirar por qué keywords están posicionados, cuáles son los tráficos que obtienen, etcétera, luego realmente te das cuenta que a lo mejor el tipo de producto que tú mejor estás vendiendo, el que mejor opinión tienes, es distinto al que tiene tu competencia y, por ejemplo, te permite diferenciarte de ellos. Entonces, es intentar un poquito ir más allá de lo que es un análisis simple y llano de lo que son los datos de tráfico, ventas, etcétera. Entonces, hacemos la primera pregunta y luego la segunda pregunta abierta. A partir de aquí empezamos a obtener resultados prácticamente, bueno, prácticamente no, en tiempo real. En tiempo real vamos viendo qué número de clientes van respondiendo y las respuestas que nos van dando. Bueno, sobre todo a nivel de marketing es, bueno, os hace mucha ilusión, ¿no? Ver que ya están respondiendo a los clientes e ir viendo cómo va funcionando la respuesta. Esto te permite también ver que incluso si no, que te hayas podido, como estaban comentando antes de la Cumba Mail, que si te estás equivocando el horario en el que estás enviando la newsletter, o sea, la newsletter, la pregunta a través de email, que esto en este caso se hace a través de email, pues ver que si no estás teniendo un índice de respuesta alto, por ejemplo, pararla, ¿vale? O porque vas enviando a trozos, pararla y hacerla en otro momento, ¿vale? Para ver si puedes tener el mayor número de datos posibles. Evidentemente también incidir aquí en que si tú tienes una base de datos de 300 usuarios, pues evidentemente un NPS no te va a servir, ¿vale? Porque no va a ser representativo. Pero en cuanto empiezas a tener una base de datos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 usuarios, a partir de ahí ya pueden empezar a ser relevantes los datos que obtenemos, ¿vale? También nos sirve al fin y al cabo como parte de atención al cliente. Si os dais cuenta, esto en cierto modo se podría llegar a asimilar al servicio que puede dar opiniones verificadas, a Ecomi, etcétera, que te dan una respuesta o te dan un feedback sobre la experiencia de compra que han tenido, ¿vale? La diferencia realmente entre una herramienta como esta y una herramienta de opiniones es que el analizar los datos, el poder normalizarlos y a partir de ahí analizarlos es lo que te permite esta herramienta. Y luego que aquí al fin y al cabo es me recomiendas o no me recomiendas, no solo cuál ha sido tu experiencia, porque la experiencia puede ser buena y no recomendarme o no tener una intención tampoco de recomendarme o la experiencia puede ser buena y realmente querer recomendarme, ¿vale? Entonces a partir de aquí también podemos incluso responder a los clientes. clientes que nos han dado una mala opinión y que realmente no están satisfechos con nuestro servicio, poder intentar darle la vuelta, que ese es otro de los grandes objetivos que tiene esta encuesta, ¿no? Y los resultados que obtengamos, es decir, un cliente insatisfecho que realmente le damos la vuelta y terminamos resolviendo el problema que haya podido tener, va a ser probablemente incluso mañana más promoter, más recomendador que un cliente que no era un promoter inicialmente, ¿vale? O sea, un cliente que no te dice realmente que está en contra o a favor tuyo, sino que ha tenido una experiencia normal y no te recomienda, no tiene un alto ratio, probablemente el que ha tenido una mala experiencia y luego le has ayudado o has sabido resolver va a ser bastante más recomendador incluso que el que al principio te recomendaría, ¿vale? Porque normalmente lo que estamos acostumbrados es a que una compra va a ser lo normal, esperamos que todo salga correctamente, tú haces una compra en internet, esperas que sean 24 horas, etcétera, pero si una compra no ha cumplido tus expectativas y realmente la tienda sabe resarcirte, ¿vale? Al final tú vas a tener muy buena opinión porque vas a saber que incluso a las malas esa tienda va a funcionar correctamente, ¿vale? Entonces a los usuarios no nos importa que la gente falle, lo que nos importa realmente es que sepan resolver, ¿no? Entonces, bueno, una de las funcionalidades que tiene es que te puedes poner en comunicación con el cliente de forma inmediata y empezar a resolver los problemas que hayas podido tener, ¿no? Bueno, para que veáis un poco sobre todo el proceso, al fin y al cabo lo que también estamos viendo es que podemos premiar y aquí sí que merece la pena decirle a un usuario, oye, tú de forma voluntaria has participado en la encuesta y ahora sí te voy a premiar, ¿vale? Y podemos incentivar que haya una segunda compra. No es el objetivo, evidentemente, el que haya una segunda compra, pero sí por lo menos premiarle al cliente por haber colaborado contigo, ¿no? Bueno, compartir en redes sociales, etcétera, tu opinión, pero al fin y al cabo estas son cosas ya menores, no es el objetivo al final del análisis, ¿vale? Y bueno, otra de las alternativas que existen es que no solo tú hagas campañas puntuales, nosotros tenemos clientes que tienen un volumen de atención al cliente brutal, ¿vale? Si estas herramientas las utilizasen realmente como un índice de medición prácticamente instantáneo y saber si el cliente realmente está satisfecho en el momento de la compra, etcétera, podríamos empezar a recoger información al terminar la compra, ¿vale? Lo cual nos permitiría empezar a recoger la información ya no solo de forma puntual, que es lo recomendable, sino que tú estás continuamente pulsando el índice de recomendación de tus clientes, ¿vale? Sí que es cierto que esto podríamos decir que también es más difícil, no se lo puede permitir todo el mundo porque, como veremos un poquito más adelante, realmente el taggeo, no sé si os lo he explicado, igual me lo he pasado, el taggeo de la información, tú tienes que ir viendo cada una de las respuestas de los clientes y tienes que ir diciendo a qué se está refiriendo, de qué está hablando mi cliente, está hablando de logística, está hablando de la calidad del producto, está hablando del proceso de compra, usabilidad, etcétera, entonces tú vas taggeando, vas creando tags y esas tags les vas diciendo si la opinión del cliente es positiva o negativa para esa tag, ¿vale? Para ese proceso que estás midiendo o lo que está declarando el cliente, ¿no? Entonces, por contaros un poco cómo funciona e ir un poquito más a fondo, al final tú lo que tienes es un score entre 0 y 10, ¿vale? Y vas teniendo un tanto por ciento de promotores o de detractores, ¿vale? Lo que se hace al final es sacar un ratio, ¿vale? Y normalmente en torno a un 20, un 22% de promotores ya es un dato bastante alto. En este cliente en concreto estuvimos en un ratio de en torno al 42,8%. El 42,8% es bastante, bastante alto. ¿Qué nos dimos cuenta además con este cliente? Que tenía un porcentaje de satisfacción y de recomendación bastante alto y que sin embargo, por ejemplo, redes sociales no las estaban utilizando. E-mail marketing no lo estaban utilizando. Y ahí una lanza a favor del e-mail marketing sigue siendo uno de los que mayores tasas de conversión tienen. Entonces, una buena base de datos cuidada, pulida y esmeradamente trabajada, pues evidentemente nos va a dar una tasa de conversión brutal. ¿Qué pasó con este cliente? Poco tiempo después de haber hecho la encuesta, haber analizado datos, hicimos una promoción en redes sociales, hicimos una promoción en Facebook. Participaron dos mil y pico personas, ¿vale? O sea, fue realmente brutal. Entonces, que tengamos muy en cuenta que a partir de aquí se pueden sacar grandes conclusiones. El cliente realmente no estaba explotando su base de datos, estaba vendiendo, pero no estaba explotando su base de datos y no estaba incentivando y hablando y relacionándose realmente con sus clientes, ¿vale? Bueno, al fin y al cabo, ¿cómo profundizamos? Lo que buscamos son tendencias, ¿vale? Como os decía, cada tag es un punto a medir. Entonces, a partir de ahí empezamos a sacar realmente las tendencias de opinión, ¿vale? De nuestros clientes. En este caso, sobre todo, de lo que hablaban los clientes era de la calidad. Es curioso, ¿no? O sea, a partir de aquí empiezas a ver realmente el pulso de la opinión de tus clientes y de la relación que tienen contigo, ¿no? Pues saben o ven que tienes gran calidad, ¿vale? Que la logística también es buena, pero también, si os dais cuenta, también, evidentemente, las opiniones negativas son mayores que en el resto de tendencias. Entonces, a partir de aquí lo que tenemos que saber es cuando están opinando mal de mí, en qué productos o en qué secciones, en qué categorías están opinando mal de mí para poder obtener resultados y a partir de ahí empezar a tomar acciones, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el precio también es adecuado, ¿vale? La gente lo comenta bastante, con lo cual tu conclusión es que la percepción por parte de tus clientes es que la relación calidad-precio es bastante buena, ¿vale? Un punto donde tendríamos que mejorar, en la usabilidad, evidentemente, bueno, por nada, venía heredado y a partir de ahora se están empezando a llevar acciones de mejora en usabilidad, sobre todo en móvil, que es donde venían las principales quejas, que al fin y al cabo es donde se está produciendo prácticamente el 90% del tráfico, sobre todo por las tardes-noches, ¿vale? Al menos en este tipo de cliente y en general en la tipología de clientes que nosotros tenemos. Aquí en usabilidad es sobre todo donde tenemos un problema y en la parte de diseño web, aunque realmente para el cliente no es tan importante, que muchas veces en las agencias nos centramos mucho en la usabilidad y siempre decimos lo mismo, nos centramos mucho en usabilidad, etc., pero lo más importante es el producto. Y si os dais cuenta, la opinión del cliente realmente aquí, lo que está diciendo es, de lo que está hablando es de producto y de servicio, no está hablando de usabilidad. Pero evidentemente, si tienes, y tú eres consciente, ya más aquí sale también, aunque en un porcentaje bastante menor, que la usabilidad es importante, pues evidentemente sí, la usabilidad es importante. Pero lo más importante, lo más importante de cualquier negocio, evidentemente es el producto. Cuando alguien te compra, es por tu producto, no por lo bonita que es tu tienda. Bueno, pues un poco como os comentaba, pues la calidad es la más comentada, la usabilidad, la logística es de lo más comentado también. Y bueno, al fin y al cabo, lo que hay que seguir es siendo constante. Evidentemente no puedes estar haciendo, desde mi punto de vista, una entrevista o una encuesta NPS cada mes, porque al final lleva su trabajo, aunque esta herramienta, el Referium, lo facilita bastante, no puedes estar probablemente una vez al mes. Quien tenga más recursos puede estar haciéndolo cuando termina compra, va a depender siempre de los recursos que tengáis. Pero al fin y al cabo, sobre todo, es vender y enfocar correctamente nuestro negocio. Bueno, ¿qué llevamos a cabo aquí con CosturaTex en este caso? Bueno, pues lo que hicimos es hacer una revisión de los productos, cuáles eran los productos que realmente no estaban funcionando correctamente, enfocar precios, analizar también a través de ahí competencia y por qué es posible que en determinados productos no estuviéramos funcionando. Parte de los productos lo que se ha decidido es hacer una producción propia, a través, por decirlo así, de una marca blanca, donde se contrataban a fabricantes y ese producto ofrecerlo a través de tu propia marca, porque a lo mejor tus proveedores no están dándote la calidad que tú necesitas y tienes que al final fabricarlo tú. Redefinimos y clarificamos y dimos mayor información previa a los clientes sobre temas de envío, cómo funcionaban las entregas, etc. Profundizamos en el análisis de usabilidad y estamos implementando mejoras de usabilidad, sobre todo en la parte móvil, que es donde tenían realmente el talón de Aquiles. Y luego, por otro lado, pusimos en marcha un plan de marketing, no solo para la captación, evidentemente, sino para la parte de fidelización, donde el cliente realmente se empezara a dar protagonismo. Ya os digo, no utilizaban redes sociales, ya se empieza a hacer publicidad en redes sociales, se está utilizando las redes sociales para buscar el engagement con el usuario y a partir de ahí, realmente, empezar a sacarle partido a la base de datos y empezar a sacarle partido realmente al producto. Y esto incluso nos ha permitido, por ejemplo, enfocar todos los anuncios de AdWords, enfocar los mensajes de SEO en las fichas de producto, realmente incidiendo donde la gente nos está valorando de forma más positiva, con lo cual, si os dais cuenta, esta encuesta, los resultados los empiezan a influir en toda la operativa de la empresa, que es lo importante, que realmente sepamos dónde tenemos que ir mejorando. Entonces, hasta en las descripciones SEO o en los anuncios de AdWords o en los anuncios de Facebook, tenemos que ir implementando las conclusiones que hemos sacado de aquí y sabiendo dónde somos buenos y qué valoran nuestros clientes realmente. Que muchas veces no sabemos cuál es el mensaje que tenemos que poner. Y bueno, también hemos hecho una funcionalidad de recomiéndanos con una acción más deriva a nivel de member que en member, porque sabemos que si al final la gente está contenta con nosotros y obtiene también un determinado beneficio por recomendarnos y sabemos que en general nuestros clientes son recomendadores, pues potenciarlo. Un plan de acción también para clientes pasivos. Vamos a intentar coger a los clientes pasivos, porque a los retractores, ya los hemos tocado y ya hemos intentado darle la vuelta a la tortilla. Vamos a intentar que los pasivos, que son gente que, bueno, bien, experiencia normal, pero ni fun y fa, vamos a intentar que lo tenemos más fácil, que lleguen a ser recomendadores. Y bueno, pues al final, temas de marketing automation, etcétera, pues para que todo esto no haya que estar haciéndolo de forma manual. Al final ahorrar también costes en ese sentido y utilizar las segmentaciones, etcétera, etcétera, y toda la información que vamos sacando de forma automática. Y como os comentaba antes, bueno, tanto una parte de NPS puntual, para ir también teniendo puntos de control de que las acciones que vamos llevando a cabo van surtiendo efecto, y por otro lado el NPS recurrente, que sí que es cierto que no todo el mundo tiene recursos para estar haciéndolo de forma continuada. Y bueno, animaros a probarlo, porque por un coste bastante bajo, dentro de lo que son los resultados que se obtienen, es bastante, bastante útil. Muchas gracias, Dani. Nos has pegado un buen repaso y aparte es un tema que no es tan conocido, pero como has dicho, muy potente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Joder, seguís tímidos, que ya son las doce y media. Están pensando en la cerveza. Va costando. Y voy a hacer una pregunta, porque has hablado un poco por encima de las recompensas, ¿vale? Que afectan tanto a si queremos dar una recompensa al que ha participado en la encuesta, y también es esa parte que has comentado al final de member en member, ¿no? Eso es. ¿Habéis trabajado yo algo en esta parte? Y si la habéis trabajado, a mí con estos temas me parecen muy interesantes, ¿cómo calculo cuál es la recompensa? Porque al final no hay un manual, no hay una guía, pero eso influye mucho en los costes o en el margen que puedas tener. Lo que pasa es que la recompensa, bueno, ¿quieres decir en si al final va a ir repetición de compra, etcétera? Claro, no. Evidentemente, bueno, no hay una, ahora mismo no hemos hecho una métrica. Sí que es cierto que utilizamos, para este cliente en concreto no. Tenemos clientes en los que tenemos cohortes, etcétera, y podemos llegar a saber qué grupo de clientes les hemos dado una recompensa, etcétera. En este cliente en concreto no. Pero si no, lo que hacemos nosotros, normalmente con otros clientes, que son un poquito más grandes, utilizamos herramientas un poco más avanzadas detrás de analítica, porque al final esto son campañas. Este cliente si pincha o usa un cupón en concreto, nosotros podemos hacer un seguimiento de ese cliente. Normalmente lo que hacemos en otras campañas es análisis de cohortes, esos grupos de clientes van a cohortes y sabemos si esos descuentos que les estamos dando realmente están funcionando a nivel de compra, repetición de compra. Perfecto. O sea, para mí es importante ese análisis que, yo he visto muchos casos donde no se hace un análisis profundo y luego te pegas, pegas esa licha. Es importante simplemente analizar y tener los datos claros para poder tomar una buena decisión. Sobre todo ahí lo importante es que vas, que es donde vas, entiendo que es por donde vas, que es que no podemos basarnos solo en estar dando continuamente cupones, etc. Nosotros somos anticupón, por decirlo así. Los cupones tienen que venir por algo muy concreto. Un cliente que ha comprado de forma habitual, le premias. Pero a un cliente, hacerle comprar continuamente con cupones, lo que estás haciendo es degradar tu producto. Ahí está. Alguna mía, por aquí hay una pregunta. Estaba el cubo por ahí, pero está perdido. Gonzalo, pásanos el cubo. Please. Gracias. Yo un poco en el orden de lo que ha comentado él, supongo que la gente miente, aunque no lo sepa. Entonces, yo veo que os la jugáis a una sola pregunta y eso está muy bien, porque antes, por ejemplo, cuando hablaban del tema antifraude, es genial, ¿no? Reduces la fricción al mínimo. ¿Tenéis una metodología para hacer estas preguntas o simplemente es que son tan abiertas que...? Es que esta es la metodología. O sea, la metodología es una metodología implementada hace 40 años, que llevan utilizando multinacionales a nivel mundial. Es que la metodología es práctica, en las estrellas cuentas, súper sencilla. O sea, la pregunta es simplemente muy sencilla. Si me recomiendas o no me recomiendas. Ya está. Es tan sencillo como eso. Y luego es una pregunta abierta donde el cliente se expresa. Entonces, dices, la gente miente, ya, pero la gente miente sobre todo cuando le estás diciendo dame 5 euros para hacer esta encuesta. Y normalmente sí que es cierto. Por otro lado, que si no la estás incentivando, normalmente un cliente que se propone echar un rato en otro tipo de encuestas, entiendo que si no está incentivado, es porque lo hace de modo tu propio. Con lo cual, normalmente no te va a mentir. A no ser que esté muy cabreado y diga, voy aquí a... Pero lo que va a hacer es echarte la bronca. Por decirlo así. Entonces, por eso este sistema no es incentivado. Porque si es incentivado, das pie a que la gente lo que busca es si, si, me encanta, me va una maravilla, dame los 5 euros para comprar. Claro, aunque sois anticupón, pero lo que él decía también me parece muy interesante, porque a lo mejor no dais cupones permanentemente, pero alguien que tenga una experiencia previa en la que ha sido incentivado, después de la encuesta, en siguientes encuestas, aunque no sea inmediato, siempre se va a acordar también de esto, ¿no? Hombre, pero yo creo que si sigue comprando es porque le sigues gustando. Sí, claro. Quiero decir, y lo único que va a pensar es, bueno, mira, fíjate, les he dado una tal, les he aportado, porque yo creo que también lo que pensamos todos cuando hacemos una encuesta, les he aportado algo para ver si mejoran o para ver si siguen igual o para ver si me escuchan. Yo no lo veo en ese sentido tampoco. O sea, quiero decir que la gente lo hace de modo tu propio. Sí que es cierto que cuando está incentivado, y por eso esta metodología no incentiva, incentiva al final. Es decir, oye, es ser nacido, ser agradecido, ¿no? Es más ese el concepto que no el decir, oye, te pago por hacerme una encuesta, que es lo que hacen muchas empresas. Entonces, ahí sí que tergiversas un poco ya las opiniones o estás tergiversando un poco la opinión del usuario. Con respecto a los cupones, yo estoy muy de acuerdo de lo que decía Dani. Si sabes cuándo lo tienes que dar, no afecta. Es decir, un cupón para primera compra, como derivado de un member que es member, un amigo me invita, no afecta nada. Estás consiguiendo romper la barrera de primera compra para un usuario, te descubres y la cagas con él, te va a valorar negativamente. Sí o sí, porque para él te ha comprado. Le das un cupón a un usuario recurrente que te ha comprado más de 10 veces en un año, es un usuario que ya está fidelizado, que realmente va a agradecer un poco más a la marca, pero si no está tan agradecido, te compra en otro lado. A mí lo que me da miedo es, todos esos estadios intermedios, que tú le has dicho, si continuamente estoy dando cupones, al final lo que estás consiguiendo es generar un estado donde tú no tienes una realidad clara de tu negocio. En cuanto dejas de dar el cupón de descuento, que ha habido negocios que les ha pasado, compro con cupones, compras, y en cuanto dejo de hacer cupones, ¿qué consigo? Que ni Dios me compre, porque me están comprando solo por eso. O incluso que la gente pruebe. A ver, a lo mejor es que yo soy un poco perro en eso, pero yo empezaría a probar. Digo, venga, si ahora se la doy mala, me dan cupón para que se vuelva buena. Si se la doy muy buena, me van a estar premiando. Por eso digo lo de que al final la gente es capaz de mentir. En las encuestas siempre tienes que calcular un poco ese margen de error. Lo bueno es que en este caso no estás incentivando a través de cupón. Es la diferencia, claro. En el resto estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sobre la pregunta que decías al principio, es muy importante lo que ha dicho Daniel. El NPS es una metodología y la pregunta tiene que ser esa. Si le preguntas otra cosa, aunque tenga el mismo significado, estás tergiversando la pregunta y por lo tanto no vas a tener un resultado fiable. Porque otra de las cosas que te da NPS es que te va a dar un numerito que te puedes comparar con tu competencia. Entonces es muy importante que se añade ese campo de texto libre para aportar una cierta flexibilidad, que podrías no añadirlo si no quisieras, si solo quieres conseguir el NPS, pero como toques la pregunta, porque yo he visto casos donde gente dice voy a poner una pregunta más molona, en el fondo con el propio condicionamiento de la pregunta a veces guías la respuesta y eso es malísimo. Esto es una metodología, al fin y al cabo, muy concreta la que estás haciendo. Si haces otra cosa, haces otra cosa. Si haces otra encuesta, es otra encuesta. Ya no tienes la misma capacidad de analizarlo. Es una metodología concreta. Mira, aquí hay otra pregunta, por aquí. Hola. Mira, te quería preguntar. Esta metodología está implementada siempre con sistemas online. ¿De qué manera se puede llevar esta metodología al sector retail, por ejemplo? Cuando yo no encuentro un producto en el supermercado, es posible que me mosquee mucho. Entonces, si tú lo sabes, te estoy dando información. Sí, existe en EPS, existe en centros comerciales, existe a través de iPads, etcétera, a través de tablets. Existe y también cuando terminas la compra y sales, hay muchas empresas que lo están utilizando. Pero yo te hablo antes de terminar la compra. Cuando estoy... Es que ya es otra cosa. Ya no es lo mismo. Una cosa es, si me recomendarías, es porque ya has llegado a tener la experiencia conmigo y tú me estás hablando de la experiencia en concreto. O sea, tú estás teniendo la experiencia y te gustaría valorarla según la estás teniendo en ese momento. Entonces, eso ya es más un tema, a lo mejor si no lo encuentras, es más un tema de reclamación, ¿no? Que realmente es una opinión de recomendación. Si me recomiendas o no me recomiendas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero lo que yo te quiero decir es que yo voy a ese comercio a comprar algo que ya sé que iba a comprar y sin embargo a lo mejor no puedo comprarlo porque no está... Claro, entonces en el NPS, en la pregunta cuando salgas, porque sería cuando salgas, en algún momento tienes que cerrar el círculo de la compra, ahí es cuando dirías, pues no te recomendaría. ¿Por qué? Pues mira, no te recomendaría por esto. Pues ahí es donde me podrías enganchar diciéndome, oye, sé que he fallado, pero mira. Claro, que es lo que hacemos, efectivamente. Lo que pasa es que es posterior. O sea, en el momento no lo estás haciendo. Normalmente es posterior. Normalmente una recomendación viene tras una experiencia. Cuando se acaba la experiencia. Pero para mí la experiencia acaba cuando voy a encontrar algo que esperaba encontrar en ese comercio y no está. Entonces, ¿qué esperarías? ¿Que te pusieran una pantalla en cada sección? No lo sé, que me dieran alguna forma de decir que estoy muy descontento. En algunos sitios, algunos comentes hay unos iPads o unas máquinas que realmente no te piden que compres para analizar la encuesta, es libre. Entonces, si no quieres, te vas a encontrar. ¿Por qué? Porque en el punto de venta físico es más complicado controlar esa... Pero ahí esperarán que hayas tenido una experiencia anterior. O sea, lo que es... Hacer una experiencia de paso, pero no te olvides, no está limitado solo la compra. Lo que no tengo claro es si los resultados ahí serían equiparables solo los dedican a tener una compra. ¿Por qué? Porque el tío que no te acaba de comprar es alguien que estaba ojeando, es alguien que tenía ya... Todos hemos tenido ese día tonto que te pone algo, yo digo, pues me voy a cagar en esto y me voy a quedar a gusto, da igual. La persona que ha comprado tiene un nivel de relación con la marca mucho mayor y conocimiento mayor y por lo tanto la calidad de la respuesta es lo que debería afectar. No conozco estudios que digan si no has terminado la compra y un SNPF si esa respuesta es igualmente mal. Pues podría ser que no has comprado, te has ido, pero ¿qué quiero decir? Que al final la encuesta tiene que venir una vez que has terminado, hayas entrado y te hayas ido porque no has encontrado lo que buscabas o hayas comprado y te estés yendo. O sea, la encuesta normalmente es posterior. Pero ponte en mi lugar, yo voy al supermercado a comprar el Nescafé, porque el Nescafé o el Nescafé o no compras otra cosa, por el caso. Sí, sí, sí. Y no está ahí. Dice, a lo mejor me puedo decir en qué supermercado lo voy a encontrar o a lo mejor me puedes dar un cupón de descuento para la próxima vez. Sí, pero yo creo que no es otro concepto. Gracias. 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 Gracias.